... Hoy ya estamos muy avanzadas en las conversaciones con casi todos los municipios. Hemos acordado un plan de obra de casi 714 millones de pesos. Es muy importante, es una inversión muy importante para la provincia en agua y saneamiento. Por eso, estas obras y este plan de obras, obviamente que tiene que ser convalidado por los intendentes. La idea es que entre hoy y mañana los intendentes elijan entre estas obras de agua y saneamiento o tomar un préstamo de libre disponibilidad. Así que estamos muy conformes en el acuerdo que hemos hecho y esperamos que todos los intendentes elijan por hacer las obras de agua y saneamiento que tanto necesitamos. Para que tengamos una idea, esto beneficiaría casi a 100.000 habitantes de Mendoza. Realmente, Mendoza tiene una cobertura muy importante en términos de agua y saneamiento, pero como siempre decimos, nuestro problema es que esta cobertura ya ha pasado su vida útil y nuestro problema es la renovación de esta cobertura. Así que esta inversión va a venir muy bien para mejorar el servicio. Básicamente es llevar a cabo una promesa que hizo el señor Gobernador en el primero de mayo en la apertura de las sesiones legislativas, en cuanto a la coparticipación de los recursos que están llegando de Nación para acompañar por gastos de COVID. En este caso, hay una opción que tienen los municipios, en vez de acceder a un crédito en las mismas condiciones en las que lo tomó Mendoza con Nación, pueden optar por hacer obras. En este caso, son obras que en la gran mayoría las hacen a través de AISAM. Hay otros municipios, como es Maipú, Luján y Tupungato, que no tienen AISAM y que lo harían por sí mismos, en el cual, optando por las obras, por cada peso que pone el municipio, le suma un peso más la provincia. En este caso, llegaríamos a un total de 715 millones de pesos en obras de agua y saneamiento que irían como subsidio y no deberían devolverlo. Es un programa que ha encarado Alejandro Gallego desde la presidencia de AISAM con cada uno de los secretarios de obra de los intendentes. Y bueno, ahora resta definir a aquellos que opten por las obras, vamos a terminar los convenios con cada uno de ellos, a ver cuáles son las obras por esos montos y hay otros que pueden optar también por tomar el financiamiento que está disponible desde el Ministerio de Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias!